¡Suscríbete al canal! Ah, y si quieres salir a por unos tacos, llámame también. Sería genial. Bien, nos vemos, Spidey. Tal vez podría parar la guerra. Ahora depende de nosotros. Nosotros debemos devolver ese huevo y llevarlo hasta Sadie. Hola, Mike. Hola, Andy. ¿No hueles como a colonia apestosa? Espera, espera. Eres tué que huele. Confiaba en ti. ¿Y tú, Don Gato? Creía que eras buen tío. Hoy te habrás cargado una bonita amistad, pero no permitirá que te quedes con ese sucio y malvado dinero. No se preocupe, señor Robinson. Nosotros jamás le abandonaremos. ¿Qué hacía en el cobertizo? No lo sé. No ha dicho ni una palabra desde que le encontré. Parece... roto. Tranquilo, señor Robinson. Tengo algo perfecto para animarle.